Tomates, pepino, pimiento verde, cebolleta, limón, ajo, utilizaremos pimiento morrón, gambas peladas, atún en conserva, alcaparras, huevos cocidos, lechuga, aceite de girasol, leche y perejil fresco. Picar y disponer en un cuenco la cebolleta, el pimiento verde, los pimientos morrones, el pepino pelado, la mitad de las gambas cocidas, el atún escurrido, los huevos cocidos y las alcaparras. Mezclar bien y reservar. Por otro lado, comenzar a pelar los tomates. Cortar una rodaja los tomates y vaciarlos con cuidado, ayudándonos de un cuchillo pequeño o una cucharilla de café y dejar reposar unos minutos boca abajo sobre papel de cocina para que pierdan el exceso de agua. Picar la pulpa extraída e incorporarla al cuenco de la piriñaca, alinear con un poco de sal, jugo de limón y virgen extra. Por otro lado, disponer en una jarra un dedo de leche, el diente de ajo y una pizca de sal. Comenzar a batir y verter poco a poco aceite de girasol hasta adquirir una consistencia espesa. Añadir unas gotas de limón y un chorreón generoso de virgen extra para dar sabor, color y brillo. Probar de sal y agregar perejil picado. Por último, rellenar los tomates con la piriñaca.